del Istmo, el pueblo Popoluca. Por favor, si se presentan, su nombre, su cargo, su comunidad. Buenos días compañeros y compañeras, mi nombre es Genoveva González Gómez, yo vengo de una comunidad, soy náhuatl y vengo del sur de Veracruz, mi comunidad se llama Huazuntlán y un poquito nosotros venimos representando al proceso de articulación de la Sierra de Santa Marta, quien estaba encargada como de esta primera parte con mis hermanos, los Popolucas, era la compañera Maribel Cervantes Cruz, pero ella está un poquito… …presentada. Los compañeros que están aquí al lado de mí son Popolucas de la comunidad de Santa Marta, que pertenecen al municipio de Sotiapan, Veracruz, allá en el sur. Tenemos, por ejemplo, a la gente municipal que se llama Emeterio Rodríguez Ramírez y al Consejo de Vigilancia, Luciano Cruz Rodríguez. Ellos les van a platicar un poquito… …pueblo Popoluca. Buenos días, hermanos y buenos días, Ejército Zapatista de la Liberación Nacional del Congreso Nacional Indígena. Buenos días. A partir de nuestros sueños, nuestros problemas y nuestros poquitos de trabajo. Somos el pueblo Popoluca del sur de Veracruz, de la Sierra Santa Marta, municipio de Sotiapa. Actualmente sufrimos la amenaza de una posible concesión minera en el mero corazón de la sierra en la montaña. Santa Marta que afectaría a todo el territorio Popoluca mediante la contaminación del agua, el aire y la destrucción de la montaña. Para esto ya hemos empezado a hacer pláticas, reuniones y asambleas con autoridades afectadas. No es fácil este trabajo, pues dicen que mientras no vean maquinarias allá arriba, no van a creer. Les decimos que hay que esperar, sino empezar a conocer y encontrarnos y empezar a organizarnos como pueblos Popoluca para defender nuestro territorio. Vemos algunos, si les interesa y les preocupa, por eso seguimos como pueblo Popoluca. Hasta hace seis años elegíamos a nuestras autoridades por usos y costumbres en una asamblea mediante registros de partidos políticos. Esto ha provocado en algunos la división como comunidad y así ya no podemos hacer igual los trabajos. Por eso ahora, como comunidad Ejido Santa Marta, al vivir estos problemas, hemos pensado otra vez, el otro año, retomar y hacer valer nuestro derecho, como pueblo Popoluca, de elegir a nuestras autoridades por usos y costumbres. Con esto pensamos dar ejemplo a nuestros otros hermanos Popolucas y otros ejidos que viven el mismo problema, porque de esta manera nos ha dividido no solo como comunidad, sino como pueblos Popoluca. Nosotros en nuestros ejidos estamos resistiendo y organizando como asambleas para no dejar entrar programas de gobierno del Procede y ahora Fanar, porque sabemos que este programa nos va a dividir. A nosotros como comunidades, como pueblos, nadie nos informa, nadie nos dice la verdad. Vivimos engañados por una radio, por eso en sueño para nosotros poner una radio comunitaria en nuestro ejido que comparta informaciones verdaderas a nuestros hermanos Popolucas de otra comunidad de abajo. Hermanos como pueblos no somos tomados en cuenta en las nuevas reformas de la constitución política, por ellos como políticos hacemos sus reformas en favor de los ricos y no para el beneficio de nosotros. Por eso nosotros queremos defender nuestros territorios Popolucas con sus usos y costumbres y todas nuestras culturas originarias que nos han estado obligando a olvidar quiénes somos, de dónde venimos. Bueno, a final de cuentas, como Popolucas, como la región Popolucas del Estado del Sur de Veracruz, creo que a final de cuentas, todos los indígenas que nos encontramos aquí es porque tenemos, creo que un problema. Pero si nosotros, todos los indígenas, no nos organizamos el mal gobierno, a final de cuentas nos va a quitar todo. Si nos damos cuenta, nos ponemos a pensar, creo que en todas las comunidades indígenas hay problemas. Ejemplo, en nuestra comunidad, lo vivimos, que nos están quitando de poco a poquito. Por ejemplo, las costumbres que teníamos anteriormente, que se nombraban las autoridades, mediante los usos y costumbres, ahorita en la actualidad, a fuerza nos obligan los malos gobiernos que ya se registren por partidos políticos. Y así de a poco nos van quitando. Otro ejemplo sería lo del fraccionamiento de terrenos del programa FANAL. FANAL, pero pues si nosotros los indígenas de México no nos organizamos, yo creo que los malos gobiernos nos van a nominar. Pero si nosotros nos organizamos, yo creo que el sueño que tenemos y la esperanza, nosotros creemos que si nos le echamos ganas, nos ponemos las pilas. Ahora sí que a lo mejor sí lo vamos a lograr. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra al pueblo Nahua, también de la zona noreste del Istmo de Veracruz. Gracias.